Empezamos ahora, hoy, con el capítulo 5. Capítulo 5. ¿Was es das? ¿Qué es eso? Das es un F. Eso es un F. Así que, aquí tenemos el primero ejercicio, que dice Frau Paulich, beim Augenarzt. La señora Paulich, en, donde, el doctor de ojos. ¿Was es das? ¿Qué es eso? Sehen Sie das Foto an, mirar el Foto, und hören Sie, hören Sie und kreuzen Sie an. Escucha y erijas lo que es correcto. Así que, antes de escuchar, leamos. Das ist ein P. Eso es un P. Das ist ein F. Eso es un F. Das ist ein T. Eso es un T. Así que, la señora va a leer números y alfabet, buchstaben, y en uno, va a hacer un error. Así que, el doctor va a decir, no, no es eso. Tratelo de nuevo. Y ella va a decir, das ist ein P, o das ist ein F, o das ist ein T. Y nosotros estamos a escuchar. ¿Tienen una pregunta? Nein. Ok. Lektion 5. Was ist das? Das ist ein F. Aufgabe 1a. G. K. Zwei. Nein, Z. Und L. Gut, Frau Paulich. Und jetzt bitte hier weiter. Oh, das ist jetzt schwierig. Was ist das? Das ist ein F. Stimmt das? Nein, Frau Paulich. Das ist kein F. Es ist ein P. Ach ja, richtig. Jetzt sehe ich es auch. Es ist ein P. Und was ist das? Das ist eine 3. Nein, nein, Moment. Das ist eine... Okay. Anna? Das ist ein P. Ein P. Das ist ein P. Okay. Okay. tenemos a hacerlo de nuevo Startamos a hablar. Así que... Vamos a seguir así. Abajo tenemos los Eemplos. Ich glaube, das ist ein P. Creo que eso es un P. El otro va a decir... Ja, das glaube ich auch. Sí, lo creo también. Y el tercero dice... Nein, das ist ein F. No, es ist ein F. O lo que sea. El segundo. Paula. Was ist das? Das ist F, pero es das ist P. Das ist F, aber das ist P. Ja. Ja. In Spaniel, ¿qué quieres... o qué querieras decir? Que ella miró la F, pero es P. Okay. Aquí abajo no tenemos nada con el... con el audio. Así que todo eso abajo es de nosotros. Es solo para aprender ¿cómo hablar? Así que, por ejemplo, digo, ich glaube, das ist ein P. Ahora en el segundo. El segundo, ¿cómo se ve? Eine 3, eine 6 oder eine 8? No sé. ¿Puedes elegir lo que sea? Ah, 8. Okay. Ich glaube, das ist eine 8. Ich glaube, ich glaube, eine 8. Das ist eine 8. Acht. Okay. Anna, el tercero. Ich glaube, das ist ein y. Perfekt. Paula, el el segundo. Ich glaube, das ist fünf. Eine fünf. Eine fünf. Así que, el alphabete es mascolino, y los numeros son femenino. Okay. Anna, la disperse. Okay. Ich glaube, das ist ein u. Ein u. Okay. Paula, el último. Ich glaube, das ist w. Ich glaube, das ist w. Das ist ein w. 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 Okay. w. Okay, vamos a la otra página. Y aquí tenemos palabras nuevas. Lo leamos. Bleistift, der Bleistift, el lapicero. Die brille, las gafas, das Buch, el libro. Puedes repetir los lentes, las gafas. Okay. Die brille. Brille. Pero no decimos bri, decimos bri, con la cartera. Bri. Brille. Okay. Con el tiempo. Das Buch, el libro, die flashe, la botella, das Feuerzeug, el mechero. En la otra página, das foto apparat, la máquina de foto, die kette, la cadena, der kugelschreiber, el bolígrafo, der schlüssel, la llave, die tasche, la bolsa, o el bolso. Regresamos. Ejercicio dos. Was ist das? Qué es eso? Tenemos el cómic que dice Was ist das? En el segundo foto tenemos Das ist ein O. Eso es un O. El otro dice Nein, das ist kein O. No, eso no es un O. Después dice Ah, das ist eine Acht. Eso es un O. Das ist auch keine Acht. Eso también no es un O. Ist das eine Brilla? Eso es una gafa? O eso son gafas? Ja, das ist eine Brilla. Eso son gafas. Así que de eso queremos aprender en la izquierda Grammatik. Tenemos Das ist Si es masculino decimos der Si es una gafas así que los gafas oder el lápiz por ejemplo el lápiz der stift Un lápiz ein stift No hay lápiz por ejemplo kein stift lo mismo con das Buch por ejemplo das ist ein Buch oder das ist das Buch es es un das ist ein Buch es es un libro das ist kein Buch eso no es un libro así que no se cambia en el feminino se cambia das ist die flashe eso es la botella das ist eine flashe eso es una botella una botella das ist keine flashe eso no es una botella algunas preguntas nein ok así que abajo ejercicio 3 was gehört zusammen que pertenece a que optik a ana quieres leer tengo miedo ok voy intentar ok ok surf king und surf elegant das muy esquinado y muy elegante es kick ¿qué es? kick significa esquinado esquinado ok continuo das designate model no sé no me acuerdo cómo pronunciar no sé cómo pronunciar eso que está ahí aquí decimos lo ingles así que decimos one for you ya ahí se me moría ya sigo aus 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 kunstof virk berkau fen di brill 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 ins sex modis modis así que un minuto aus kunstof es de plástico así que si será plástico fuerte decimos kunstof pero el plástico normal decimos plastic después después verkaufen die brille vendemos las gafas en 6 modischen farben así que en 6 colores de moda ok es moderno ok que son los colores que son los colores sigo ok es schwarzt weiß blau rot oran oran como sería oran como sería esa palabra como la pronunciaría aquí decimos orange orange si será la naranja decimos oranja oranja ok oda grün grün das optique eicher 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 fru fru links an he bot como an ge bot si no ya ese número no sé cómo pronunciarlo hundat neun und siebzig puedes repetirlo hundat ya dígelos tú también hunde hunde neun neun und und siebzig sieb el último no te entendi siebzig siebzig correcto ok oigo una gleza así que tenemos estas gafas en el color de schwarz que será negro weiß blanco blau azul rot rojo orange naranja oda grün verde das optique eicher frühlings angebot el el angebot en os antes la oferta del frühling del verano no no es verano la primavera de la primavera es 179 euro sin cristal ok paula quieres leer ya si brille las gafas e si o 7 y c 0 7 form form top de signering son este de diseñadores o algo así de la diseñadora de diseñar las gafas de diseñador de diseñador elisabeth karatti si is rom is rom son redondos si son de metal y extremo sportlich son de metal y extremadamente sportlich que es gracioso no sportless de sport de deporte son deportivos si podemos decirlo así son redondos y de estilo deportivo si pico men si vai uns in rai ver sind en farben ellas vienen con nosotros tres veces ver se nenden que es si bekommen puedes tomarlo de nosotros en tres colores diferentes la tenemos en tres colores diferentes ok la tenemos en rot sparse un beige en rojo en negro y en blanco un ser un ser super price en un super precio de de 100 100 9 20 euro o en glasher glasher o en glasher sin glasher sin el vidrio sin el cristal o la montura sin el cristal ok el el tercero ya así es un clásico unter del designer Dylan Pamela o estas son unas clásicas del diseño de Pamela o de Denise Rüschta de Denise Rüschta o sea creo que el diseño se llama Pamela o pero el diseñador es Denise Rüschta el primero creo que es las gafas el diseño se llama Denise o este ah ok das gestel es ron y aus kün stof las gafas son redondas y son de material de duro de plástico duro pero el es el cuadro la montura la montura es redonda de Brille es sehr modern sehr leicht und sehr praktisch los lentes son muy modernos muy leicht no sé si es liviano el leicht podemos decir sencillo sencillo y muy prácticos si bekommen si in den combinaciones braun orange oder dunkel grün gelb vienen en la combinación de colores marrón con naranja o verde oscuro con amarillo un surprise a nueva 990 euro una iglesia nuestro precio solo 99 euros sin vidrio si correcto ok ana tenemos en la derecha tres gafas el primero texto es para cuál foto espérate déjame pensarlo creo que es el primer texto sin mal no entiendo sería la foto número tres pero tenemos Z X es que nada no sé creo que solo entendí entonces el tercer texto que sería la número dos si no mal entiendo si así que el segundo las segundas gafas son para el primero texto ok paula el segundo texto es para cuál gafa es para la porque son redondos y de metal si correcto así que el tercero es el último ok en el B tenemos el Gegenstand y el Material el Farm y el Form Material será Material en en espanol también materia la materia material ok así que el material tenemos el holz la madura abajo tenemos papilla papel holz sí el que está en la izquierda es de metal así que decimos en el alemán también metal abajo tenemos plástico también podemos decir Kunststoff sí Kunststoff y en la izquierda tenemos glas cristal ok abajo tenemos los colores el primero será rojo rot el que está abajo blau azul después tenemos grün y abajo gelb verde y amarillo después tenemos orange naranja weiß blanco después schwarz negro abajo marrón braun y abajo tenemos las formas eckish esquinado y rund redondo hasta aquí una pregunta podrías escribir como se dice cuero en inglés creo que es leather que es como el material de los zapatos o de algunas pasacas decimos líder ok gracias danke de nada ok así que vamos a la otra página ejercicio 6 así que ahora podemos beschreiben describir una cosa así que podemos describir una cadena podemos describir una máquina de foto podemos describir una bolsa o lo que sea el ejercicio 6 tenemos wie heißt das auf Deutsch eso es muy importante así que tratas de memorizarlo porque con eso con esas palabras con esas oraciones puedes aprender las cosas nuevas en el alemán así que tenemos cinco cosas tenemos el reloj tenemos la sombrilla tenemos el fósforo serio creo tenemos la billetera y tenemos el jabón vamos a escuchar cinco audios en cada audio se va a decir qué es eso o discúlpame qué es eso y él va a decir eso es un reloj eso es una sombrilla y así abajo tenemos el b así que tratamos escuchar y haciendo los dos el a queremos saber cuál es el primero después el segundo después el tercero y así en el b sí después del fósforo qué es una billetera sí billetera y después el jabón ok ok en el b tenemos por ejemplo el primero das ist eine u así que tenemos a escuchar muy bien y saber cuando dice ein o una después va a decir sie es brown ella es marrón así que tenemos a elegir de er o es o sie el ein decimos cuando es da der o la das cuando es die femenino decimos aina decimos er cuando es masculino de decimos es cuando es neutral das y decimos sie cuando es femenino di y después tenemos a elegir el color una otra cosa cuando vamos a escuchar tal vez vamos a escuchar ruido de atrás así que trata a saber que esa cosa es eso de algunas cosas por ejemplo la bolsilla vas a escuchar plata así que vas a saber que eso es una billetera hasta aquí preguntas cómo se dice fósforo safe eso vamos a escuchar así que lo decimos a su vez ok 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 aufgabe 6 1 Entschuldigung, wie heißt das auf deutsch? Das ist eine Uhr. Wie bitte? Eine was? Eine Uhr. Eine Uhr. Aha. Und wie schreibt man Uhr? U-A? Uhr? Nein, nein, nein. U-H-R. Die Uhr. Aha. U-H-R. Uhr. Vielen Dank. Bitte, bitte. Ok. Also, der erste ist Uhr und es ist braun. Marron. Entschuldigung, der zweite? Zwei. Oh, danke. Sehr praktisch. Der, das oder die? Wie sagt man auf deutsch? Der Schirm. Aha. Der Schirm. Das ist ein Schirm. Richtig. Bitte. Wie schreibt man Schirm? S-C-H-I-R-M. Schirm. Danke. Bitte schön. Gehen wir? Y ya. Ok. Ana, el segundo es? Sé que es el paraguas, pero no le entendí bien la pronunciación. Ok. Ok. Así que el segundo es el Schirm, la sombrilla. Schirm. Así. Sí. Lo escribí. Y también él estaba diciendo S-C-H-I-R-M. Schirm. Así que voy a hacer el segundo. Así que das ist ein Schirm. Porque es masculino. Der Schirm. Das ist ein Schirm. Er ist ein Schirm. Ok. Ahora, Paula, vas a escuchar y saber qué es el tercero. También tratas de escribirlo. Ok. 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 Das ist eine Seife. Das ist ein Schirm. Genau. Disculpe. Das ist nicht der Terzer. Eins. Un Moment. Eins, zwei, drei. 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 Das ist eine Seife. Richtig? Genau. Das ist eine Seife. Und wie schreibt man Seife? Ganz einfach. Ganz einfach. S, E, I, F, E. Moment. Noch einmal, bitte. S, E und weiter. S, E, I, F, E. S, E, I, F, E, F, E, F, E, F, E, F, E, F. Das ist eine Seife. Decimos er, es, sie. Er. Es feminino. Es fósforo? O es fósforo? Fósforo. El jabón. El jabón, exacto. Ah. Es sí. Sí. Sí es? Sí, 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 sí. Correcto. Escuchamos el otro. Ahora, Eliana. Vier. Entschuldigung, das ist ein Streichholz, oder? Ja, genau. Das ist ein Streichholz. Und wie schreibt man Streichholz? S, T, R, E, I, C, H, H, O, L, Z. Au! Habe ich das richtig verstanden? S, T, R, E, I, C, H, 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 O, L, Z? Ja. Danke. Okay. Eliana? No sé si escuché bien. Escuché ein, y luego Streichholz, pero, pero, ah, Streichholz. Y eso creo que es el, Fósforo. Sí, el Fósforo. Sería, era, ein, entonces, er, er, is, hot. Es, ist, das, hot. Ah, das, es, con das, okay. Es, es, is, hot. Es, ist, hot, sí. Eh, podría, 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 podría repetir la pronunciación de este, Schwarz, como es? Das ist ein Streichholz. Es, Streichholz. Sí, correcto. Streichholz. Danke. Para el tiempo, voy a decir el último. Fünf. Entschuldigung, wie heißt das auf Deutsch? Was? Na ja, das ist Geld. Nein, nein, nicht das. Das da. Wie heißt das? Ach, das. Na, das ist eine Geldbörse. Eine Geld, eine Geld, was? Eine Geldbörse. Ah, und wie schreibt man das? B, I, L, D, B, Ö, R, S, I. Die Geldbörse. Geldbörse mit Ö. Richtig. Richtig. Vielen Dank. Kein Problem. Ok, así que, así que, así que, voy a escribirlo. Die Geldbörse. Así, das ist eine Geldbörse. Sie ist blau. Por el tiempo, voy a decir, en la izquierda, tenemos man, así que, decimos, man, en el español, decimos, se dice, así que, regresamos. Así que, en el español, por ejemplo, decimos, se dice, o se, 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 se escribe así. En el alemán, tenemos tener un subjetivo. Así que, así que decimos, man schreibt, man sagt, man macht. Eso significa que todos o normalmente se hacen así. Ahora vamos a decir si no tienen preguntas. Puedes repetirlo porque no te entendí. Ok. Así que en el alemán decimos por ejemplo, Man schreibt ein Buch. Oder man schreibt eine Prüfung. En Español no tenemos algo que alguno o un subjetivo que no se sabe. En Español tenemos el se dice, por ejemplo, se escribe así. Así que no sabemos quién lo hace. Pero en el alemán tenemos que tener un subjetivo. ¿Entendiste? Sí, ahí sí entendí. Danke. Ok. Así que vamos al C. Wer sagt was, quien dice que, ordenen sie zu. Ordenalos. Así que las palabras o las oraciones que escuchamos, vamos a ponerlas aquí. El primero es, entschuldigung. Wie heißt das auf Deutsch? Paola, ¿puedes decir la respuesta? Dice, disculpa, ¿cómo se llama en alemán? Ok, la respuesta. Eh, dice, a ver. La tengo que sacar de ahí, ¿verdad? Puedes sacarlo de ahí. Escriba. Así que vas a decir, eso es un reloj. Ah, ajá. Eso es un reloj. En alemán. Das es una hora. Das es una hora. Ok. Anna, después dice, ¿ví, bitte? Puedes repetirlo. Ahí, ahí tendría que poner, kein problem. No. El kein problem es en el fin. Ok. Sería, ¿ví? No. Das es una hora. Él va a decir, preguntarlo de nuevo. Así que, por favor, o discúlpame. ¿Puedes decirlo uno más? No sé cuál poner. Según yo, pondré. Eliana, ¿lo sabes? Me perdí. Lo siento. No sé dónde estamos. Sí. El tercero. Nomadre. Ah, sí. Ah, sí. ¿Cómo, por favor? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Eso es después, porque la respuesta será U-H-R. Eso es abajo. Ah, ¿cómo se dice? No sé si dice. No sé si dice. No sé si dice. No sé si dice. Sí. ¿Qué dice? No sé si dice. ¿La respuesta, Ana? Ahí sería... Das es una... U-H-R. U-H-R, sí. Y ahí sería... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Después, la respuesta es U-H-R. Gracias. Por favor. No sé si dice. No sé si dice. No sé si dice. Ok, aquí acabamos. ¿Tienes una pregunta? Así que hasta mañana. Chao. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.